Baja marginal derecha río abajo del río Moquegua Tengan ustedes muy buenos días En primer lugar, agradecerles anticipadamente su presencia En tercer lugar, realmente creo que han dejado de hacer seguramente algunos de sus quehaceres en la chacra Pero aquí están, yo quiero saludar esa responsabilidad que ustedes tienen Por seguramente querer escuchar el motivo de esta reunión Mediante un oficio múltiple, les hemos convocado, se ha citado a los propietarios A los propietarios del oficio que es... A los propietarios de todo lo que son de la faja marginal derecha del río Moquegua Desde Sancara o del Puente Tucumán hasta el Puente Montalvo Entonces, es el oficio 001 Invitación dice a reunión de trabajo para coordinar acciones frente a problemática Malicón Rivereña Señores y señores agricultores, propietarios Muchos de ustedes, veo acá ya personas con los años de experiencia Y que ustedes mismos también han conocido y conocen Yo también desde que veía que allá hay curso en mi niñez Que siempre se ha hablado del tema de la defensa rivereña Y todos los años, todos los años se asignan recursos para la defensa rivereña Yo hacía más o menos, como dice, a ojo de buen cubero Decíamos, a ver, en algunos años Los daños o el ingreso del carnal del río eran mucho más Los daños también han sido cuantiosos Y en esos años, los presupuestos que han citado también han sido más Más o menos así, como dice, a ojo de buen cubero Decíamos, a ver, si cada año por lo menos se le ha hecho una inversión así El Estado, de unos 10 millones de soles Considerando desde Coscor, Epocatatal hasta el, ¿qué se llama? Hasta el Valle de Hilo Y seguimos con ese mismo disco Y no hay un proyecto integral para abordar esos temas Sin embargo, ya a consecuencia del año pasado El 9 de febrero del año pasado El río ha ingresado y ya también ustedes conocen las consecuencias que ha generado Entonces en ese momento, incluso rápidamente Con una respuesta del presidente Vizcarra Nos visitó, hicimos la reunión con las coaliciones Porque eso estaba inundado también, esto Hicimos la reunión en la plataforma, ¿no? Entonces, bueno En esa oportunidad, el Ejecutivo Nos dijeron de que ellos tenían interés Por hacer un proyecto Integral en el Comunicamiento de Lima Pero sin embargo El 23 de noviembre, cuando entregamos el hospital Ya al servicio de la comunidad Bueno, el presidente le entregó un expediente al señor alcalde Pero considerando solamente la faja marginal izquierda río abajo Y no está considerado la defensa O el enrocamiento O el encauzamiento de lo que es la faja marginal derecha Y naturalmente para mí también fue una especie de sorpresa Porque en un momento incluso me acuerdo yo Con el viceministro de transportes Aquí en frente al Poder Judicial Cuando estábamos habilitando ya la vía Me dijeron que el Ejecutivo lo iba a ver Pero después se presentó, parece, el tema de competencias Si era competencia, ¿no? Gobierno local Competencia de gobierno regional Si era del Ministerio de Transportes Etcétera O del Ministerio de Agricultura O sea Poco para deslindar responsabilidades Y funciones y competencias para abordar este tema Bueno, ni modo O sea Pero ya han entregado el expediente Incluso próximamente van a sacarlo ya A licitación Pero van a ser solamente en la margen O en la faja marginal izquierda Y no está considerada la faja marginal derecha Claro que ha encargado, ¿no? Así vamos a decir Encargado al Ministerio de Agricultura En base a los estudios que han podido hacer Con la base de datos de Que han hecho la faja marginal izquierda Pudieran hacer o que se haga En la faja marginal derecha Entonces yo preocupado de eso Rápidamente hemos ido a hacer la gestión Con el Ministro de Agricultura Hemos tenido una primera reunión Le he insistido las veces que ha venido acá También sobre el tema Incluso le hemos entregado toda la información Y nosotros incluso habíamos visto A través de la empresa privada Cómo podemos de repente optimizar recursos Y poder intervenir la faja marginal derecha Y bueno, hasta que al final Cuando ahí ya esclareciendo más Incluso el día sábado que estuvo el presidente acá Nos visitó Tuve una conversación en mi despacho Y le expliqué el tema Entonces quedamos en que ¿Por qué no la intervención? Al mismo tiempo que si van a hacer la faja marginal También sea la faja marginal derecha, ¿no? Entonces me dijo Impulsa, coordina, informa Y si los agricultores Están también en esa visión Porque a veces también se han presentado problemas Dificultades para ejecutar un proyecto Entonces si hay esa voluntad Esa visión como la que estás planteando Sería excelente, me dijo Entonces en esa visión Incluso yo tengo programado Una reunión de trabajo El día 4 O sea, desde el próximo mes O sea, desde la próxima semana Desde el día martes En el Ministerio de Transportes y Comunicaciones El Ministerio de Transportes y Comunicaciones El Ministerio de Agricultura Gobierno regional Y quisiéramos invitar también naturalmente Incluso si ustedes lo determinan Cuál sería la persona que nos acompañe Para esa reunión de trabajo Ir más los técnicos, ¿no? Y también invitar a la misma municipalidad Para plantearles la necesidad De que ya no estemos como bien Con parchecitos o etcétera O intervenciones parciales Sino de manera integral Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Porque también Yo recuerdo de repente Yo tengo que ser sincero Y que Como dice Otto Grieg De repente Desde el primer momento Deberíamos haber asumido No confiarnos en lo que se nos dijo, ¿no? Y bueno Ya las cosas están a avanzar El tiempo ha pasado Entonces Nosotros también vimos, por ejemplo Ya todos los años Vamos a estar en esta misma letanía ¿No? Como hay años que es más luvioso Se ingresa más O como hay años que no tan bien Etcétera, ¿no? Como ahora Ya más temprano Que el año pasado ¿Cuál es nuestra propuesta? Nosotros tenemos propuesta Al presidente que Se haga una intervención Pero también las dos márgenes Al mismo tiempo Pero, como reitero Eso también requiere El conocimiento El consentimiento La predisposición De los agricultores De los propietarios Que tiene que ver Con todo lo que es La faja marginal derecha Nosotros no solamente queremos Que se haga un simple muro De contención O un muro de reforzamiento O un muro de defensa El conocimiento Dejen Dejen O El 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 Gracias.